¿Qué fue de los campeones mexicanos en el Mundial Sub-17 de México 2011? Bueno, hoy te hablaré de la actualidad de 5 de los cracks del Campeonato del Mundo Sub-17 de México en 2011. El Pollo Briseño, que era el capitán de este equipo y actualmente sigue en activo, luego de su paso por Atlas, Tigres, Juárez, Veracruz, el Feirense en Portugal, para actualmente jugar en Chivas. Jonathan Espericueta, que fue uno de los prodigios más grandes de esta camada, estando actualmente retirado y sin haber terminado por destacar jamás en Primera División, Carlos Fierro, que fue igualmente un jugador importantísimo y actualmente estando en activo como agente libre, teniendo sus mejores números en Chivas y Cruz Azul. Ponchito González, que hasta el día de hoy es de los pocos que se mantuvo siendo titular en su club, hoy jugando en Monterrey y luego de su paso en Atlas, además de ya haber ganado Copa MX, Liga MX y Conca Champions. Y la Momia Gómez, que después del Mundial Sub-17 y tras ser Balón de Oro de ese Mundial, no volvió a aparecer y actualmente se encuentra retirado jugando torneos de la Talacha, sin seguir su carrera como profesional.